Y fíjense, aunque el arte ha ayudado a salir adelante a Carla de la Cuesta, su pasado la persigue. Por eso le preguntamos, ¿acaso Gloria Trevi la buscó para ser testigo en la batalla ilegal que libra contra una televisora? Todo lo que amo está lejos de mí. Todo lo que he amado siempre ha estado lejos de mí. Carla de la Cuesta lleva cuatro años de gran éxito con la puesta en escena del cielo al infierno. Basada en el libro de Rocio Orozco, una obra donde el tema central es la trata de personas. Pero no debe ser distinta. Hay mucho que arreglar. Ahora, en una función especial junto a Almacero, la actriz habló sobre ese proyecto que le ha cambiado la vida a muchas personas. Soy Ana y estoy viva. Y utilizando el arte, ¿no? Qué padre poder utilizar el arte realmente para sembrar una semillita ahí donde puedas ayudar a que ninguna niña, a que ningún joven, a que ninguna persona, pues caiga en alguna trampa que les lleve a vivir algo que realmente no era lo que esperaban, ¿no? Ha logrado mantenerse vigente en cartelera por varios años, pues su misión ha sido ayudar a quienes más lo necesitan. Que yo creo que estamos en un tiempo diferente, en un tiempo donde la gente sabe y entiende que además de divertirte, además de disfrutar el teatro, además de todo eso, pues es muy importante conocer lo que está pasando en el mundo, ser sensibles ante cosas que otros están sufriendo. Por otra parte, no dudamos en preguntarle si Gloria Trevi la ha buscado para ser testigo en el juicio que enfrenta la cantante en Estados Unidos, en contra de una televisora, supuestamente por difamación. Todo esto a consecuencia del famoso clan Trevi Andrade. Bueno, sí, pero ya, como sabes, no estoy interesada y yo prefiero dedicarme a hacer lo que a mí me gusta, que es ayudar a la gente y hacer lo que amo y de paso, pues dejar algo bueno en este mundo. Fue tajante al revelar si la Trevi ha sido insistente para que le ayude en este proceso legal que lleva enfrentando por más de ocho años. Mira, yo como ya sabes que no me gusta mucho ahondar en esos temas porque pues pienso que lo más importante es que cada uno trate de ser feliz, que cada uno trate de soltar y de poder mirar hacia adelante y sobre todo más que verse a sí mismo y a mí, a mí, pues tratar de ver a los demás y a través de eso, pues ayudar, ¿no? Tenderle una mano, pues siento que de alguna manera ya no podemos arreglar o en mi caso ya no puedo arreglar nada, pero sí puedo ayudar a que a nadie más le pase algo así, ¿no? Carla, desde que le sucedió con el cerdo este Sergio Andrade, ella se ha dedicado a ser activista, ella en contra de la trata de personas. De primera mano, lunes a viernes 3pm, participa en Imagen Televisión.